¿Qué es algo que la gente no sabe sobre las lunas de octubre? Guardan secretos que te dejarán boquiabierto. Octubre nos trae dos lunas extraordinarias. La luna de la cosecha y la luna del cazador. Nombradas por las tribus nativas americanas, estas lunas guiaban sus actividades según las estaciones. La luna de la cosecha aparece más cerca del equinoccio de otoño, iluminando las noches para los agricultores que recogen sus cosechas. Pero es la luna del cazador, que llega poco después, la que se roba el protagonismo. A diferencia de otras lunas llenas, la luna del cazador sale solo entre 20 y 30 minutos más tarde cada noche, creando una serie de noches resplandecientes. Esto era perfecto para los cazadores que rastreaban sus presas. ¿Y adivinen qué? Los cielos de octubre a menudo se tornan de un hipnotizante color naranja o rojo, gracias al ángulo bajo de la luna y a la forma en que la atmósfera de la Tierra dispersa la luz. Es el propio espectáculo de luces de la naturaleza. Además, la luna del cazador es conocida en muchas culturas por su brillo, que facilitaba la caza nocturna. La órbita de la luna también afecta las mareas, creando mareas altas y bajas que influyen en la vida marina y costera. Los astrónomos estudian las fases lunares para entender mejor nuestro sistema solar y la influencia de la luna en la Tierra. Entonces, la próxima vez que mires hacia el cielo en una noche de octubre, recuerda que estás presenciando una tradición celestial que se ha celebrado durante siglos. ¿No es increíble? ¡Feliz observación de la luna!